¡No seas truca! ¡Oh, sí! ¿Cómo puede ser que esto pasó? Señor Formito desapareció Ahora lo único que puedo ver son estas seis puertas que debo vencer En la puerta uno está todo al revés En vez de manos tengo pies Circulito bueno es Los videos miran a las personas Los pañales vienen usados A los policialos comen las donas Las peluquerías solo van pelados En la puerta dos La memoria pierdo yo No sé quién sos vos Pero qué feo que sos Circulito basta de bromas Esta puerta era otra cosa Monstruos hechos de pizza y sopa Nos vayamos de acá ¡Ay, basta! ¡Es así el coro, cuadradón! ¡Ay, qué miedo! En la puerta tres No existe más YouTube ¡Vas a tener que trabajar!